A la tenora, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel. A la tenora, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel. A la tenora, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel. A la tenora, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel. A la tenora, de nuevo a tu piel, de nuevo a tu piel.